¡Suscríbete al canal! Aquí, 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 mira O bueno, ahí también puedes Donde quieras, en la caja o en el... o aquí que está más blandito ¿Qué te parece el sitio? ¿Te gusta? Lo que... lo que sí... Me devuelves el sombrero Ya que estoy Descansa, Blanky Cualquier cosa A Valentine Está por ahí Mira que desadorable, Blanky Te quiero mucho, Blanky Descansa Te dejo por aquí Y bueno Y te dejo otro de carne Ya que estoy Pa' que no pases hambre Ten buen día, Blanky Hasta luego A mí me encantan los animales Que tuve que ir al doctor Buen día Buen día, Henry ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien La verdad Pero bueno, mijo ¿Quieres sopita de pescado? Eh... Pues sí, venga La de hoy ¿Cuántas quieres, mijo? Eh... Pues justo me he quedado sin comida Así que si me puedes preparar... ¿Cuánto cuesta? O lo mismo... Uno cincuenta, todo Uno cincuenta Ah, pues entonces, tío Lo de siempre Diez, ok ¿Y de beber? ¿Quieres salsa de parrilla o Blackwater? Blackwater ¿Cuántas? Eh... De estas... Con cinco, creo que voy bien Cinco, ok Mejor Sí, sí, porque de... De eso siempre he ido mejor que... Don Henry El señor este que lleva el sombrero negro Bueno, que lleva un sombrero de piel Ahora sí, estoy a gusto Ten un poco cuidado Eh... Ya agredí una persona a disparo por accidente Y... Estaba solo para atender ¿De qué estás hablando ahora mismo? En plan... Del señor que te acompañó con piel ¡Ah! ¡Ah! El que iba con una repetición Y luego se fue con el señor Killian Sí Que cuidado Ese es un lunático Hombre, a ver Pues la verdad es que cara de cuerdo no tenía Las cosas como son Eh... Es que abatí a una persona Por ahí Por miedo Y puede ser que lo haga lo mismo Chilo, ¿cuánto te debo? Antes de que se volviera 22... 22.50, mijo 22.50 Ok Aquí los tienes Muchas gracias Hoy se ha trabajado Hoy sí que tenía dinero Ah, no te preocupes Son bienvenidos aquí El otro día me... Y si algún día no tienen dinero Y tienen hambre Vénganse Yo les invito a algo De hecho, yo lo que te voy a invitar Es a la carne que ha cazado Mi nueva amiga Oh, ¿quién es tu nueva amiga? Pues va... Pues eh... No, no, no... No sé si tú serás de los que han dicho de dispararla La pobre Pero... Es un lobo Sí Ay, mijo Pero... Eso está muy raro Es que es un cachotrito Tú no andabas con la vía Sí, ya estoy con ella Pero... ¿Tienes otra amiguita? A mí mi señora no me dejaba tener amigas ¿Qué es una loba? Es una loba No una persona Ah, una loba Ay, mijo Ah, un lobo, lobo Lobo, lobo Lobo, lobo De los que tienen... De los que ladran Claro De los que ladran Aúllan a la luna Ay, pensé que decías loba De... Tres gendas No, 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 no Me refiero a... Animal, animal Que... Es que... Aparece una cachorra ¿Sabes? Y la pobre... La pobre no sabía... Dónde meterse Y la ha adoptado Que me ha dado pena Ay, mijo Ten cuidado Porque no la vas a traer aquí Porque... No, ya La gente está más nerviosa De lo que pensaba La verdad Sí, claro, mijo Digo... A lo mejor Si le pongo un gorrito La gente se calma un poco Pero no, no, no No le ha hecho gracia A un... Tener un lobo con un gorrito Tampoco No, ya hablé yo con el pueblo Y no están de acuerdo Así que yo puse una especie De condición Que es que esté a los alrededores Que no va a hacer nada Y ya está Sí, sí Porque, mijo Sí, bueno Aquí no estamos en paleta Y no estamos en... ¿Sabes? Sí, sí No te preocupes Sí, sí Yo lo entiendo perfectamente Sí, yo lo entiendo perfectamente O me encargo yo del animal Ahí afuera Y la acompaño Hasta que La pobreza protueste Ya desocupado ¿Sabes? Sí, sí, sí No te preocupes Muchas gracias De todos modos Hombre, para ser oficial Tengo que poner orden ya Bueno, chicos Que yo me voy a Valentine A ver que se cuece por ahí Dale, mijo Oye, ¿ya compraron la taberna o no? Eh... No lo sé No lo tengo claro Es que no me he pasado por ahí Porque llevo todo el día trabajando fuera Si eso me encargo yo Y hago una revisión De... De... De permisos Y ya Pero... Hombre, pues me vendría bien Para saber si... Porque por lo que sé La... La armería a lo mejor La compra alguien La taberna No, la armería La armería ya la compraban Ah, ya la compraron Ah, bueno Pues es que lo escuché antes Que a lo mejor lo compraban Que sí, que no Que no, que sí Y no tenía claro Si lo habían hecho ya o no Pero vamos Que... Que va a revivir Valentine Que bueno Me alegro mucho, me con Y... Y a ver si se despierta a Bia Que le tengo un regalito Ay, que le vas a regalar, me con ¿Tú sabes mi... Mi caballo negro? Que es una yegua Eh, creo que no No lo he visto Eh, espérate Si... Si me acompañas hacia la puerta Te lo enseño Que es que... Claro, vamos El caballo, ¿verdad? Sí, sí, sí Claro No se preocupe A ver, en teoría no está aquí, ¿no? Creo Eh, aquí Ah, guay Ese es muy grande Sí Pues me he encontrado uno exactamente Eh, muy parecido Pero en blanco ¿Se lo vas a regalar? Sí, porque le gustaba mucho Esto y me dijo Buah, si tuviésemos Un caballo Porque esta es una yegua Y ahora hay una yegua Y un semental Hola Hola Buenas noches Buenas noches Caballeros Así que... Hola, buenas noches Hola, don Chilo ¿Cómo estás, mijo? Pásenle Con confianza ¿Quieres algo de comer, mijo? Bueno Pues lo dicho Yo voy de camino De camino A Valencia, ¿vale? Mejor aquí, pancito normal Nosotros tenemos Tachinitos ricos Buen día ¿Cómo lo hago, Henry? Ah, hola No te había visto Oye, mi Henry ¿Cómo lo dais? Pues, digo hola ¿Cómo lo dais? Ahí nos llevamos Estamos cogiendo caballo Ah, eso está bien Eso está bien Nos estamos haciendo de oro ya, eh Pues es lo que tiene Es que no vea Hoy he conseguido también Un buen dinero Buenas Buenas Buen día Señor Serif Me podría quitar esos caballos Que están sueltos Y además asustados Delante de la clínica Que es un peligro Así que Yo voy a Valentine Ahora mismo Eh ¿Vosotros qué vais a hacer? Pues en principio Vamos a seguir Cogiendo caballo Porque tenemos pensado Comprar la taberna de Valentine Ah Vale Sí, queremos comprar a los otros Vale, vale, vale ¿Cuánto vale? Eh, hostia ¿Sabéis cuánto vale? No Creo No tengo ni idea Yo había escuchado Que eran 650 O 750 O 750 O 750 Por ahí Sí, por ahí Pero queremos confirmarlo Pues puede ser A ver, yo voy para allá Si a muy malas os paso un telegrama Cuando vaya Porque Ir voy a ir Te lo mando a ti José Vale, de acuerdo Pues Venga Ya nos vemos Henry Nos vemos ¡Suerte! Vaya con cuidado No Mala. 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 ¿Reunión o algo? Y no, no. No, no ha pasado nada, pero dime, dime. Padre, este hombre no está muy fino. Que no está muy fino. Caballero, ¿está usted dialogando con voces de su cabeza, con voces de su cabeza? Yo estaré conmigo juntos. ¿Ves? Cuando vuelvo, hice agua. Un momento. Caballero, su locura me suena. ¿Vos será usted el conocido Ted Kachinsky? Este, cada dos minutos se llama de una película diferente. Soy yo. ¿Ahora qué ahora? ¿Dónde está la gente? Me conoce con otros sobrenombres. Pero si nos conocemos tú y yo, Ted, yo soy Kid Mascarpone. ¿Mascarpone? Kid Mascarpone. Sí, sí. Mis rayos me partan. No digas muy alto lo de los rayos que te caen. Sí, 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 no. Ya, ya hay tromas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo se decía esto en francés? Eh... Poco sé, además, esa... Eh... Alegría volver a verte. Mascarpone. Igualmente, Kachinsky. Igualmente. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Tengo una misión para que completar y no la puedo hacer sola. Mascarpone. Sí. ¿Qué misión, Ted? ¿Qué misión? He de acabar de una vez por todas y llevo intentándolo en cuestión cuatro años y tres meses. La verdad no te voy a mentir. ¿Qué concreto? Acabar con César. El... Y sí, cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. César vive en la zona de la nieve. La gente sabe que existe porque cuando te acercas a cierta cabaña se escucha siempre el mismo sonido. César, César, soy César. Y en ese momento César aparece. Te cuenta sus movidas y de la desesperación que te da de escucharle. Te pegas un teo a la silla. ¿Y todavía nadie ha matado a ese tal César? Vaya monstruo. Claro, estamos claros. ¿Cómo decís, eh? Madre. Nadie lo ha conseguido matar. La última vez yo lo escuché durante cinco minutos. La gente dice que sigo siendo la normal. Pero yo creo que... Con el mí... Con el mío. 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 Con el mar. Con el pescador de los paleros. Con el mío. Con el mío. Sí. ¿Sinner of the field? Sí, los directores. Madre. Una pregunta. ¿Por qué quieres matar a ese pobre diablo? ¿Qué te ha hecho? Además de decir su nombre en voz alta. Hi, boys. Hi, boys. Tú qué haces, my friend. Tú qué haces. Suéltame de la mano, niño. Que viene mi niña a verme. Pues la verdad es que no me ha hecho nada. Pero dentro de este insidio, esta cabeza que tengo dentro, creo que me la saque y quiero morir. Se me ha asesinado con matarle. Sí. Y creo que César, como si fuera un loco, creo que César no existe. Pero en mi cabeza, en este pequeño cerebro que tengo, es como un cerebro de un corriente. ¡Que me la saque de la cabeza! ¡Por favor, que me la saque! Padre, padre. Creo que está peor que antes. Tete, está bastante peor que antes. Eh, pero ¿usted lo conocía de algo o qué? Sí, sí. Coincidimos hace unos años, aquí en Valentine. Pero ya está. ¿Eh? O sea, ya está. Y coincidiste, ya está. Y no sabiste nada de uno del otro. Nunca más volvimos a saber nada de uno del otro. Claro. Porque mi mujer, Mary, me dejó por su MAPS. ¿Por quién? Por su MAPS. ¿Quién es su MAPS? Es que yo lo entiendo. Es que no lo entiendo. Ella decía que tenía un MAPS. Que yo sabía que era un Hammerbook que se la estaba beneficiando. Pero ella decía que eran mejores amigos para siempre. MAPS. Recuerdo enterarme naturalmente de su bodorrio y de mi posterior divorcio. O sea. Ella y su MAPS se fueron a nadar larga y tenidamente con los germanes. Con... Eso conllevó cierta cicirrace con las autoridades pertinentes. Cicirrace, cicirrace. 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 Gracias.